Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Estaba aquí mirando la hora en el móvil para tener controlado. Que no se me olvida, no se me olvida. Pues claro, como tengo aquí reloj bueno, reloj lo puedo poner yo aquí abajo y creo que se verá mejor la hora, ¿no? Sí. Mejor que está mirando el móvil. Bueno, pasa, hay un gameplay cortito de este juego. Acaba de salir Hellbone. De momento disponible solo para PC. El juego no está en inglés, ¿vale? No hay modo online, solo hay ranking. Me han matado. Y te mandan al principio, ¿sabes? Es que tenemos aquí un problema. Que este pozo no hay ni nada, a su puta madre. ¿Sabéis? Pues han matado y se acaba todo. Se acaba el hambre en el mundo. Pues ya está, nosotros seguimos. Pero no es bonito, ¿eh? No es bonito, no es bonito, no. No es bonito, no es bonito, ninguno es bonito. ¿De acuerdo? El juego... Hay incompatible, la quinta odisea pero que el juego tiene un problema, ¿no? hostia pues voy con poca vida, ¿sabes? el juego tiene un problema y es que es que duró muy poco, ¿sabes? son siete fases nada más y ya está, no tiene ni online ni nada, ¿eh? se acabó y siete fases, te va pasando dos horas y media, ¿sabes? o sea, se ha liado el petote con eso, ¿eh? aquí ni vida de nadie, ya como los otros, ¿sabes? yo necesito vida, es que el sarto está ahí atrás me han matado varias veces ya, ¿sabes? ese sarto ya han matado varias veces por lo mismo y no sé cómo hacerlo y total, si son siete fases, pfff yo he empezado hasta lavarlo entero y todo pero la verdad es que voy muy justo de tiempo, ¿sabes? no hay vida, ¿eh? la vida. hay vida una mierda, ¿eh? ¿Han muerto todos? Yo antes de hacer algo voy a comer vida porque me hace falta como para comer, ¿eh? ¡Esto es lo malo, que te matan y se acabo, ¿sabes? Hemos llegado allí y todo. Yo no voy a hacer más gameplay de esto, pero por lo menos para que veáis que el juego está bien, ¿no? No quiero hacer un gameplay largo porque seguramente lo aburra, porque el juego no está más. Que podría ser mucho mejor, hombre. Y para jugar normal veo que es muy complicado, pues me da muy poca vida, ¿eh? Pero poca vida y el salto que no sé cómo pasarlo. En fin, me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!